¿Qué tal la vista? No hay señal aún de la barrera mística que mencionaste. Oh, lo sabrás cuando aparezca. ¿Cómo te sientes? Por primera vez en mucho tiempo, en control. Caí en las profundidades de este mundo de dioses y monstruos. Pero ahora que conozco mi futuro, siento que puedo respirar. Las cosas malas que me pasaron, digo, que me pasarán, como dijo Raiden, va a ser diferente. ¿Son buenas noticias? Las cosas que le pasaron a mi padre, el trauma que sufrió. Así se conocieron mis padres. Se enamoraron mientras él se recuperaba. Si no ocurren, tú y mamá quizás no se conozcan. Quizás jamás nazca. Jackie, no entiendo estas cosas cósmicas del tiempo, pero sé que estás aquí por un motivo. No eres un accidente aleatorio. Eso espero. Eso espero. No. Eso espero. Sí. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí vamos de nuevo Gracias por ver el video Cuando vine por el torneo Estaba lleno de gente Estos tipos se veían más jóvenes Pareciera que fue ayer Supongo que después de morir Shang Tsung Este lugar también murió No hay nadie Menos mal que necesitábamos sigilo Debí traer al escuadrón Esperaba que Raiden se equivocara con lo del Pozo de las Almas No quiero estar aquí más de lo... Contactos múltiples ¿Cuántos? Dos, pero uno nos rodea muy rápido Crónica sabía que Raiden enviaría a alguien aquí Dame 10 segundos con este tipo Jax Briggs Fuimos camaradas a las órdenes de Juanchi Volverás a unirte a mí Soy el Jax equivocado No he sido un retornado Y nunca lo seré Y también fueron compañeros de... En el equipo de Raiden De los salvadores de la Tierra Pero parece ser que se empeñan un poquito más en... En poner a Kabal como... Como villano Que recordar lo que también... Que recordar que también fue... Un héroe Les había dicho... A mí me gusta más Kabal como héroe que como... Que como un personaje que regresó al... Al dragón negro De hecho creo que esta pelea también pudo haber tenido un... Que gracias a... A Raiden ambos habían muerto, ¿no? Pero bueno Adiós Los tiempos cambian, Kabal ¡Lávanza a Dios! ¡P falúrens En nombre de Shino'u! No perturbarás el trabajo de Kronika ¿Perturbar? Mejor acabalo No le harán nada más al Pozo de las Almas No eres tan fuerte como crees, Jax Según recuerdo, Sindel te acabó sin problemas Tengo a la mejor amiga de Kitana Dicen que tuyo del pasado merece respeto Pero esta versión, no lo creo Guárdate, habitante de la Tierra Quizá hubiera sido mejor dejar que Jax Se enfrentara con Jade para ver la conversación que tenía Pero Creo que me pareció mejor Que Jax como es súper fuerte Terminara con todos los monjes zombies Habrá sido la mejor elección Bien sabe Levantarse no es tu mejor jugada Como no dice Round 2 No Ha 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 Solo siento lástima por ti Basta de bailar con los muertos Raiden dijo que el Pozo de las Almas estaría bajo tierra Por aquí No, 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 no ¿Esta es la guarida de Goro? Afortunadamente sin Goro Shang Tsung me tuvo prisionero aquí En mi primer torneo Nunca pensé que volvería ¿Recuerdas dónde está el Pozo de las Almas? No lo sé Estaba destrozado Todo fue algo confuso Me imagino que es aquí Esa corona Apuesto a que es de crónica Está absorbiendo almas del Pozo Seguro alguien está vigilándola Tomémosla antes de que vuelva su guardián Nunca me fui Tomémosla antes de que vuelva su guardián ¿Quién eres? Una sombra letal En vida Mi nombre era Peehan ¿Debería conocer ese nombre? El primer Sub-Zero Scorpion le arrancó la columna La dejó en un montón arriba En la vieja sala del trono de Shang Tsung Un evento que la nueva era Borrará de la historia Espera, Jackie Yo me encargo Ermac era débil Te quitó los brazos Pero no acabó contigo Es verdad Soy así de duro Voyager Sentir ¡Suscríbete! 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 Supongo que Ermac no es el único débil. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Tomemos esa cosa y salgamos de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Extraordinario! ¿Papá? ¿Cómo llegaste aquí? Te dejaré adivinarlo. ¡Papá, tus... tus brazos parecen ser el diseño de Crónica! ¿Qué estás haciendo? Dándote la vida que mereces. Al destruir el universo. Al reiniciarlo, no destruirlo. Siendo un retornado. Los años que perdí, las cosas que hice... Tu madre me mantuvo cuerdo. Pero nunca fui el padre que necesitabas. No digas locuras, hombre. Criaste un eje excelente. Es una soldado increíble. No debería haber sido soldado. Nunca quise que estuvieras ahí, arriesgándote. De no haberme derrumbado, no habría sentido la necesidad de alistarte. ¡No lo hice por eso, papá! ¡Por favor! Dame la corona. No quiero hacerle daño a nadie. Esto es toda una locura. Espera, niña. Sé que no querría pelear con mi padre. ¿Qué te parece si yo me encargo de mí mismo? Nunca pensé que caería tan bajo. No sabes aún cuánto puedes caer. Perder los brazos solo fue el principio. Sé que sufriste, que aún sufres. Pero no es tu estilo traicionar a tu unidad y mucho menos a tu familia. Recordemos que en el reboot, este Jack sí, ciertamente pierde los brazos a manos de Ermac. Pero, en la principal, él se puso los brazos mecánicos. Aunque ciertamente, lo de los brazos mecánicos le da un motivo a Jack, ¿no? Como para... Bueno, entre perder los brazos y convertirse en retornado, pues sí, le dio un motivo para irse para abajo. ¡No! 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 Tiene que haber una forma de arreglar esto. Este inconsciente se recuperará. ¿Cómo estás? Confundido. Yo igual. No podemos dejarlo. Sáquémoslo a él y a la corona de aquí. Si nunca vuelvo a este lugar, seré muy afortunado. Eso he oído. ¡Mortales! Entréguenme la corona de Crónica y al antiguo Jackson Briggs. No les haré ningún daño. No hay trato. Sabemos que traicionaste a los dioses antiguos, Cetrion. Crónica debe restaurar el equilibrio que Raiden destruyó. ¿Acaso no ves que él es el mal en este asunto? Al menos es el mal que conocemos. ¿Podemos con un dios antiguo? Casi derrotó a Shinnok. Solo porque los Cage nacen con poderes mágicos de locura. Quizás tenemos nuestra propia magia. Ríndanse, por favor. La resistencia solo asegura su sufrimiento. ¿Qué estás haciendo? Atrás. No sabemos lo que hará esta cosa. Tu mente no es capaz de blandir el arma de Crónica. Por tu seguridad, déjalas. Sólo tengo que usar esta cosa hasta que te derrote. ¡Fight! Hay que decir que Jax se ve súper chulo con su... Con su corona. No, pero recordando ahorita la pelea anterior contra... Contra Jax. Que si bien... Con Johnny Cage. Cuando le cae la bala en la cara. El Johnny del futuro. O más bien el del presente. Eh... Se le forma la... La herida. Yo creo que estos cuates, al haberse peleado, tendrían que haber recibido sus golpes al mismo tiempo, ¿no? No te metas con un sobreviviente. Decidivat... Ahora quieres ola. Mañana ha expecting me. Oka... Cada kör. Ahora quieres野 puto lo. Tu quieres. Opa… Misión cumplida ¡Se los advertí! Los mortales no pueden controlar la corona No quería hacerles daño Pero no me dejan otra opción ¿Qué demonios haces? Dame la corona y le perdonaré la vida ¡No! ¡No! ¡Se la des! ¡Vete! Su vida está en tus manos Nadie quiere hacerle daño a nadie Ahora, por favor No dejes que le pase esto a la niña ¡Maldición! Ahora, devuélveme a Jackie ¡Papá! ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te estoy haciendo esto, Jackie Lo hago por ti Te amo Crónica nos espera de regreso ¡Vamos! ¡La pelea no terminó! Esto nos brindará la salvación Gracias A los dos Percibo inquietud en ti, Jackson Briggs No suelo estar rodeado de tantas caras conocidas Somos aliados inusuales Unidos por una causa común Tranquilo Liu Kang, Kitana Se reunieron los ejércitos Están en camino Kitana y yo haremos que lleguen según el plan Excelente Tantas almas Tanto tiempo Mientras reúno mis fuerzas La nueva era Se está acercando El informe de Jacqueline Briggs Las acciones de su padre Comprometieron nuestra situación Lo sé No puedo No puedo creer que hiciera esto Aunque encontremos su fortaleza El poder de Crónica Ahora supera nuestras fuerzas combinadas Deberíamos reconsiderar usar el amuleto de Shinnok No podemos, Cassandra Cage He visto lo que puedes hacer con él Detuviste a todo el ejército del infierno Y ni siquiera usaste todo su poder Tengo miedo de la tentación de su poder oscuro Incluso ahora me llama A pesar de las ventajas de Crónica Debemos atacar cuando ubiquemos la fortaleza Hace horas que no sabemos nada de los grandes maestros ¿Cuál es el plan si no vuelven? Volverán O estaremos perdidos ¿Cuál es el plan si no vuelven? No